Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché, no la pude alcanzar Que tanto luché fue imposible Que si me quiso que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto, de mal, tu de arena No la parás a la muerte La indiferencia, hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia, hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar, que voy a olvidar Que el fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como es lo más pequeño que nunca alcancé Tú vas a orar, tú vas a orar Yo te quiero olvidar, yo te quiero olvidar Píntame, píntame, píntame el pintor Píntame la carita de la niña más bonita Dentro de mi corazón Píntame, píntame, píntame la carita Sin esa carita, hoy me muero yo Me guiña, píntame la esponja Quiero su carita, píntame mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita, píntame mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para despedir su aire Píntame su boquita para yo poderte salir Píntame sus rojitos para que me pueda mirar Píntame la carita, píntame su nariz para despedir su aire Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita, píntame mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para despedir su aire Píntame su boquita para despedir su aire Píntame su boquita para que me pueda mirar Píntame su nariz para despedir 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 Suave, besame otra vez Pero sin tus labios Suave, besame otra vez Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besa Besame un volatil Ven, guarda Echando pa' A todos los carros se les informa Que en media hora Comienzan a ir bajándole de luna Y desocupando Porque antes de la ser Tenemos que terminar el evento Muchas gracias por haber venido Y participado en el primer En Honduras Muchas gracias mi gente bonita Cerrando ya la jornada de Honduras En su primer desfile En los años de California